Estamos a punto de irnos al estadio, aquí es un estadio donde va a jugar las Águilas contra el Monterrey. La apuesta está en el aire, señoras y señores. ¿Quién gana este partido? ¿Quién va a salir en una bicicleta sin las... No, 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 no. Está bien oxidada, Pato. No, no, no. Está bien oxidada. ¿Quién se va a poner una tanga o un bikini? ¿Un bikini? La güerita, la güerita. Vamos a ver, vamos al estadio en estos momentos. Muchachos, síganos los buenos. Vámonos, venga, púbalos. Vámonos, sale. ¡Llegamos! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pasó? Él lamentó. No, 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 no. ¡A la abuelita! ¡Aquí allá va! ¡La abuelita o el corrillo! ¡A la abuelita! ¡A la abuelita! ¡No, no, no, no! ¡Va a haber más bolita! ¡Va a haber más bolita! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Por qué cantando se alegran, cielo y torolito, los corazones! Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja el chile y tolito, los corazones. ¿Cómo saben, ay, ay? Aquí están. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!